Los bomberos viven para ayudar a vivir a otros, así de simple, cada día esperan la llamada, cada día que pasa sin una alarma es una bendición y una carga, saben que solo es cuestión de tiempo para que tengan que arriesgar sus vidas, así que esperan y reflexionan. Para los hombres de la máquina 7, escalera 1, la espera había durado todo el verano. Para septiembre los cineastas habían capturado mucho de la vida alrededor de la estación, excepto una cosa, un gran incendio. Existe la superstición entre los bomberos de que cuando pasa mucho tiempo sin ningún incendio deben prepararse porque vendrá algo grande. Lo que están por ver es cómo trabajan los hombres valientes rodeados del caos. Se entrenaron toda la vida para este momento, pero nada pudo haberlos preparado para lo que estaba por pasar. Hoy será un hermoso día, muy soleado, la humedad es baja, será un espléndido día de septiembre, la temperatura por la tarde 25 grados centígrados, gran clima para la elección primaria. Esto empieza a sonar, a sonar como algún cliché, pero en realidad el 11 de septiembre se inició como cualquier otro día. A las 8 de la mañana, el turno de día estaba empezando. Yo tenía el día libre y había 13 muchachos de turno en la estación. Cerca de las 8 y media empezó la carrera. Se nos avisó de una fuga de gas u olor a gas en la calle. En Lee Spinnard y Church olía a gas. Uno no piensa mucho sobre eso, solo sube al camión y va, es solo olor a gas. Yo se iba con el jefe del batallón, Joseph Pfeiffer, y filmaba. Era otra llamada y yo iba con el jefe del batallón. Básicamente era práctica para la cámara. Yul solo había filmado unas cuantas semanas antes de eso. El camarógrafo principal era Gideon. Cada vez que salía el batallón iba yo, porque necesitaba práctica. Así que empecé y no paré. Revisamos el área con medidores. Era algo de rutina. Eran las 8.46 de la mañana. Fue entonces cuando eso acabó con un día que parecía normal. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! En ese momento supe que ese iba a ser el peor día de mi vida como bombero. De inmediato supe que ese no era un accidente. ¡Oh, Dios mío! Eso parece un ataque directo. El jefe Pfeiffer hizo el primer informe oficial. Tenemos cierto número de pisos incendiados. Parece que el avión apuntó en contra del edificio. Transmitan la tercera alarma. Tendremos el área de planeación.